¡A trabajar Pelotón Ghost! 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 ¡A trabajar Pelotón! ¡A trabajar Pelotón! Detectado, SADCOM enemigo No, 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 no No, 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 no Enlace de SADCOM activado No, 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 no No, 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 no Caja de munición lista Enlace de SADCOM activado SADCOM aliado activo Detectado, SADCOM enemigo No, 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 no Caja de munición finalizada Detectado, SADCOM enemigo Objetivo casi completado Oracle listo para activación El tiempo se acaba Oracle aliado en marcha SADCOM listo It's time Judgment Eternity Reward Eternity Eternity